Cada uno de nosotros sabemos lo que debemos hacer. No fiestas, no reuniones sociales. Mantén la sana distancia, usa cubrebocas, lávate las manos constantemente y usa gel antibacterial. Cuida tu vida. Gobierno Municipal de San Luis Potosí. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en este programa.